Lizzy Parra Recojan que llegó la patora LS Studios OK, OK AXP Now Productions Soy salvo por fe Dios que a mi me bendijo OK Ando con mi reina Valera Sin miedo en la calle Y con ella le damos 66 tiros a cualquiera Hablo de tiros de gracia No quiero pierdas la esencia Pues no hacen falta sustancias Donde habita su presencia Suele tú decimos Tú no estás, tú no da, tú no llenas Suena perdísimo Pero al final no vale la pena Suele tú decimos Crowd, niña de su casa, una dama A mi no me hace falta la grama Las notas que tengo no me desprograma Yo andamos con unción De los 120 de Pentecostés De los 120 cual el truco de mi gracia Dios a mi me bendijo soy salvo por fe Dios a mi me bendijo Y es que andamos con unción De los 120 de Pentecostés De los 120 cual el truco de mi gracia Dios a mi me bendijo soy salvo por fe Dios a mi me bendijo Oh, más peligrosa que un tiroteo en un ascensor Solo mido 5-3 pero cuento con su favor Todos mis temores los acabo en su presencia En esencia el tamaño de goleano tiene ciencia Ellos quieren que me aleje de su manto Pero sería negar lo que ya dije tanto Quieren llamar impuro a lo que el dijo santo Pero tengo un mago acrito que ni yo a mi mami aguanto A él es un conocimiento Soy locuro y tropezadero al que no tiene discernimiento Mira mis marcas que no miento No sabes pa donde voy como tampoco lo sabes del viento No te me impresione que todo lo que hay Y yo entro de ella soy Yoda soy el máximo Jedi También quiero un avivamiento Pero este pueblo perece más por falta de conocimiento Andamos con la unción De los 120 de Pentecostés De los 120 cual el truco de mi gracia Dios a mi me bendijo Y es que andamos con la unción De los 120 de Pentecostés De los 120 cual el truco de mi gracia Dios a mi me bendijo Dios a mi me bendijo Y es que andamos con la unción De los 120 cual el truco de mi gracia Dios a mi me bendijo Soy salvo por ti Dios a mi me bendijo Dios a mi me bendijo Soy salvo por ti Escovo por ti Por esto Gracias.